Solo un adiós, escrito en una carta, fue tu cruel pago a nuestra relación. Me pregunto mil veces, el por qué tú me cortaste, el pensar que andas con otro, me enloquece, me enloquece. Si morbosamente fuera cruel, pues nunca, nunca te he engañado, lo sucedido es tu culpa. No puedo soportar, el que te mire te hable, mi cuerpo hierve de celos. Cuando sonríes a alguien, siento muchos, muchos sentos, que desconfío de tu amor. Que hace que soy un tonto, un tonto por tu amor. Si tú me amas de verdad, te tienes que sentir seguro. Mi amor por ti es todo, todo tuyo, te lo juro, te lo juro. Por favor, tenme calma, por favor, te lo pido. Estoy enfermo, estoy enfermo de celos, y con tus besos siento alivio. Los hechos son los que hablan, demuéstrame todo tu amor. Arráncame todos los celos, con tus besos y pasión. Perdóname por este estúpido enojo. Haz triunfar nuestro cariño. Haz triunfar nuestro cariño. No me abandones nunca más. Perdóname por este estúpido enojo. Haz triunfar nuestro cariño. Haz triunfar nuestro cariño. No me abandones nunca más. 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 Haz triunfar nuestro cariño. 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 Haz triunfar nuestro cariño.